Un barrio Un barrio que se brecie Debe ser un expreso Tratando el cuchicheo Si hablan de uno vale Si hablan de otro bueno Si es de mi negoqueo Llevan varias semanas Que están todos los vecinos Hablando de mi esposa Que si se va con uno Que si se va con otro Que si es una aquerosa Le han dicho el carnicero A la frutera Que a mi mujer le juntan los tríos Claro, un trío como yo Y dice la del tercero Que a su vecino Mi esposa ayer lo dejó fundido Da unos masajes El uno dice la tía Como se mueve El otro dice le cantan Setenta y nueve Los bufones Igual por el sector Ayer por los dineros Si es a mi mujer En boca de gozo Yo me cabeo Me dice mi mujer Dejate de tanto El párrago Tanto de tanto Subirte por todos los ricos Y me echando cuenta Salvarito Hay algo que me inquieta Que a mi me grita el sueño Y busco su remedio Vaya por donde vaya Mire por donde mire Siempre está su maquero Bajo a la calle Larios Para ver carnavales Y siempre me lo encuentro Voy a cruzar una banda En la semana Salvarito Y ahí está Donando al visto Lo mismo Dame diales Que navidades Que se ven Un color rompiero Pero yo ya tengo Un plan Pa' quedarme Pa' Y quitar de medio A su maquero Te muestro Te muestro Que es de sin pago Y sin papeles Para que lo echen De España Y lo empapeles Le va a contarte Saber lo que había pensado Pero ahora mismo El sumagero Lo ha secuestrado Le va a tener Dejate de tanto El párrago Tanto de tanto Subirte por todos los ricos Y ve le dando Cuentas al marido ¡Gracias!